Oye, Guajira, prepárame el café, vieja, por Dios Boca, latte, café, ole, cual capricho se antoja usted De Colombia o de Brasil, cual café se va a servir Rico, vivo y culto es usted, el fresito quiere beber Esfumita por encima, ay que buena cafeína Que rico el café cubano, el café que da Brasil Rico el café colombiano, ven que te invito yo a ti Boca, latte, café, ole, cual capricho se antoja usted De Colombia o de Brasil, cual café se va a servir Rico, vivo y culto es usted, el fresito quiere beber Esfumita por encima, ay que buena cafeína Cafecito, que rico mi cafecito Que bueno si esto está listo, café que viene del campo Pero mi café que rico, eres fruto de mi tierra Mi piel lleva tu dolor, por la sangre de mis venas Cafeína llevo yo, eres fruto de mi tierra Mi piel lleva tu dolor, mi piel lleva tu dolor Mi piel lleva tu dolor, por la sangre de mis venas Ahí te llevo yo El café, costado y cola Una taza para el trompetista que están sofocados El café, costado y cola El café, costado y cola Que rico mi cafecito en la mañana temprano El café, costado y cola Cuando viene mi guajira y me lo pone en la mano El café, costado y cola El campesino lo siembra y el poblano se lo comprará Cuando la tarde la anguidez se renace en la sombra Como Música 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 Yo tengo una tierra fértil Que no da cosecha mala Y así la vieja monienda No, 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 de molesto para Te invito a tomar café Hoya de la sienda mía Temprano por la mañana El mejor café del día Goladito Tostadito Tostadito Vengan a tomar señores Yo traigo el café más rico ¡Suscríbete!